Una más weón y me quedo sin perro peculiar weón Soy fan de Genshin Impact, donde están los niños Soy fan de Genshin Impact, donde están los cabros chicos Déjenme hacer una despedida de soltero en la guardería Puedo contarles un chiste de amor muy negro Hermano, acabo de decir despedida a solteros en la guardería ¿Qué hay más negro que eso? Continúa con tu chiste, por favor Espera, te voy a poner contexto Es una persona que me está contando algo Y esa persona ya salió de la universidad ¿Ya o qué? ¿Ok? Uta, sabés que... Le dice a un amigo Uta, sabés que estoy un poco triste por mi relación Y el amigo le pregunta por qué Y dice, para que se me pueda parar tengo que ver una foto de mi ex Y lo peor es que no la veo desde básica No, ya sé, es que cuando no lo entiendo lo intento pensar y me cago el chiste a mí mismo Como el Ski-Wars Hermano, me acabé de desbloquear un recuerdo que no me acordaba hace años Pero creo que acá está No pude Ah, verdad, no me dejaban ver ninguna... No me dejaban ver Cartoon Network, no me dejaban ver un montón de güey ¿Por qué eran del diablo? No Por eso no me hubiese dejado verlo a mi abuela Es que sí entendí la referencia ¡Fenry! ¡Mike! ¡Ayuda! ¡Fenry! ¡Mike! ¡Abre la puerta! ¡Fenry! ¡Mike! ¡A Dios! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Gracias!